Vamos a hablar de un local de ropa llamado Lennon Indumentaria, que en la última semana ha sido víctima de dos hechos de inseguridad, una en la sucursal en Mendoza y otra en la sucursal ubicada en San Juan. Vamos primero al local, que es donde justamente actuaron mecheras de esta forma. Vamos poniendo el video y vamos comentando esto que ocurrió el viernes pasado. Ven las dos mujeres que ingresaron al local. Esto es en calle San Martín, al 480, pleno centro de Mendoza. Fíjate que ellas están hablando, están mirando la ropa. Y en un momento van a tomar una importante cantidad de prendas de ropa y la van a esconder justamente debajo de la remera de una de ellas. Déjame decir algo, Seba. Viste que uno por ahí tiene el estereotipo de que roba cierta persona con ciertas características. Un estereotipo que hemos generado socialmente y de manera errónea. Porque acá vemos dos personas que supuestamente, pero esto ya es muy evidente. Y mirá cómo hacen. Salen como simulando que una de ellas está embarazada. En realidad lo que tiene... Se embarazó de golpe. Claro, se embarazó de golpe. Tiene 10 pantalones de jean y dos camperas de cuero. Mercadería evaluada en 200 mil pesos. Así que bueno, este es el video que nos hicieron llegar desde Lennon Indumentaria. No hay denuncia penal, pero sí viralizaron este video para ver si alguien puede llegar a identificar. ¿Pero por qué no hacen la denuncia? Porque tranquilamente si hacen la denuncia puede avanzar investigaciones. Están totalmente identificadas aquí en el rostro. Haría falta la señora italiana, la que grita en Venecia, atención el pickpocket, la que botonea a los mecheros, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay muchas víctimas que descreen del accionar de la justicia. Dicen, ¿para qué voy a denunciar? Voy a perder tiempo si no termina pasando nada. Bueno, pero no es lo que... Hay que recomendar que hagan la denuncia porque aparte tienen las cámaras, están totalmente identificadas. Vamos, si querés, al otro video que es lo que ocurrió en el sucursal de Lennon Indumentaria, ubicada en San Juan. En este caso no actuaron mecheras, sino que se trató un robo ya más violento en horas de la noche. Un delincuente que rompió el vidrio de un piedrazo, bien digo, ingresó al local de San Juan y se terminó llevando varias prendas de ropa y además dos computadoras, un saldo de un millón y medio de pesos. ¿Es la peatonal de San Juan? Es la peatonal de San Juan, exactamente. En pleno centro también, así que bueno, este... Pero tenés dos episodios totalmente distintos, ¿no? Unas que quieren pasar desapercibidas y otras que no le importan nada. Otro que se tapó la cara y entró. Entonces yo voy de guapo, reviento un vidrio y vamos para adelante. La única coincidencia es que ninguno fueron atrapados ni identificados hasta el momento, así que bueno, hechos de inseguridad que ocurrieron tanto en San Juan como en Mendoza, lamentablemente, a una misma marca de indumentaria.